Next to go, number 35, representing Great Britain, Alex Emperman riding Cassini 2. En pista número 35, representando a Gran Bretaña, Alex Emperman montando Cassini 2. En pista número 35, representando a Gran Bretaña, Alex Emperman montando Cassini 2. En pista número 35, representando a Gran Bretaña, Alex Emperman montando Cassini 2. En pista número 35, representando a Gran Bretaña, Alex Emperman montando Cassini 2.